Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Enclave Coleccionista. En el vídeo de hoy os traigo un nuevo libro de cine que viene editado por Notorious Ediciones y es este de Terminator, un libro que en cuanto lo había anunciado la verdad es que tuve muchas ganas de traerlo a la colección. Y qué deciros, porque su autor, Vicente Díaz, estará este viernes en el canal para presentar el libro y charlar un ratito sobre esta maravillosa saga. Y bueno, no me enrollo más, que ahora quiero que veamos en detalle este nuevo libro de Notorious. Dentro, cabecera. Pues vamos a ver en detalle este nuevo libro de Notorious Ediciones. Un libro que la verdad es que me alegre muchísimo cuando me enteré que lo iban a editar porque se trata de una película, bueno, pues maravillosa como es Terminator, esa película dirigida por Jace Cameron, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y que en este caso, pues viene editado con motivo del 40 aniversario de la película. Un libro escrito por Vicente Díaz y que bueno, pues en tapadura, como no, con esta parte del reverso, la verdad es que es súper bonito, ¿no? Con el T-800 y aquí tenemos pues al personaje de Arnold interpretando al Terminator. Y bueno, pues abriendo el libro, nos encontramos ya como es habitual en Notorious con esta sección de cartelería con los diferentes pósters de la película en los diferentes países. Bueno, pues algunos pósters maravillosos, la verdad. Y llegando pues a lo que es el índice, pues aquí tenemos los diferentes apartados que se tratan en el libro, bueno, pues donde se va a hacer un repaso pues a parte de efectos especiales con Stan Winston, a Arnold Schwarzenegger, como se lleva a cabo pues todo el proceso de creación, incluso se tratan pues películas, el resto de películas de la franquicia, bueno, pues y algunas otras, como por aquí, como réplicas, ¿no? Que han dado lugar de un poco a, digamos, a raíz de que esta película se estrenara y sentara cátedra dentro del género de la ciencia ficción y bueno, pues dejándonos una película maravillosa. Bueno, pues llegando a lo que es el primer capítulo, aquí tenemos ya imágenes, como podéis ver, bueno, bastante material gráfico, como viene siendo habitual en los libros de Notorious, muchas fotografías de la película, fotografías también de las escenas de, digamos, de lo que es el rodaje, de cómo se prepararon incluso aquí la parte de efectos visuales y aquí tendríamos al responsable, uno, bueno, pues al que nos ha dejado, bueno, pues no solo una maravillosa película de Terminator, sino dos, porque la segunda parte es también increíble. Fotos del rodaje, como podéis ver, aquí, en esta de Terminator 2, con Arnold, bueno, incluso también el doble de Arnold. Aquí, bueno, pues el rodaje de Terminator 2, bueno, pues un libro muy interesante y que, como viene siendo habitual en Notorious, tenemos pues una secuencia, fotograma, fotograma, ¿no?, de esta parte, no, que es esa secuencia tan mítica de encuentro en la que tenemos a, bueno, pues el Terminator ya se va a encontrar por primera vez con Sarah Connor y con Kyle Reese. Bueno, pues capítulo dedicado en este caso a Stan Winston, responsable de que también los efectos especiales, pues la verdad es que, bueno, pues el Terminator es lo que es también, gracias a, como os digo, a Stan Winston. Bueno, reservada la tengo ya en 4K. Bueno, aquí hace una referencia también a 2001, una de Isar Espacio, que es lo que os digo, la tengo en 4K reservada, muchísimas ganas de que me llegue y poder disfrutarla. Bueno. Ya os decía que hacía una referencia también a otras películas de la saga, como es el caso de Terminator Genesys, Terminator Salvation, una película que yo disfruté bastante en su día cuando la vi, porque siempre había querido ver lo que es el, cómo iba a ser, cómo sería el futuro, ¿no?, del que nos hablaban en esas dos primeras películas. Bueno, esto ya me pareció un poco de despropósito. Terminator Genesys, Terminator Destino Oscuro, empezó, empezaba muy bien, pero luego, bueno, pues ciertas cosas, que tiene la película no me gustaron tanto. Y bueno, pues aquí incluso se va a hacer, pues en este capítulo, un análisis de lo que es la franquicia, ¿no?, pues cómics, videojuegos, incluso series de televisión, Sarah Connor, ¿no?, las crónicas de Sarah Connor. Bueno, pues, e incluso además con películas, ¿no? Perdonad, que me he pasado, ¿no?, esta parte, ¿no?, de lo que son réplicas, ¿no?, con esta, bueno, para mí, obra maestra, ¿no?, de, de, que como es Robocop, que la disfruto muchísimo y cada vez, cada vez más que la veo. Y tenemos también esta otra película de la Canon, Ciborg, dirigida por Albert Bion y protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Bueno, pues hasta aquí lo que es este libro de Notorious sobre una película maravillosa y que termina también con otra sección de pósters de cartelería de esta maravillosa película que es Terminator. Así que, bueno, si os gustan los libros de cine, si os gusta esta película, este, sin duda alguna, no puede faltar en vuestra colección. Y nada más, lo que siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, yo os animo a que le deis un like, a que os suscribáis al canal para ver más contenido como este y, como no, que el coleccionismo os acompañe.